¿Cómo deberíamos proceder si ocurre un evento catastrófico en los mercados? Es decir, un evento que sea tan dramático, que nos haga imaginar o nos haga sospechar que todos terminaremos en bancarrota y que perderemos el valor de todas nuestras inversiones y de todas nuestras propiedades. Este es un análisis que quiero compartir con ustedes, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Invertir Aprendiendo. Hace algunos días, uno de los participantes de nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo me decía lo siguiente y lo leeré de manera textual. Profesor, vi un video suyo grabado en el año 2018, en el cual hablaba sobre la crisis que viviríamos a nivel mundial si los Estados Unidos no pudiera pagar su deuda. En palabras suyas, sería algo así como volver a la época de las cavernas, financieramente hablando, y sería algo muchísimo más terrible que cualquier otra crisis, pandemia, guerra o etcétera, que haya vivido el planeta. En este momento, muchos de los principales canales de YouTube sobre educación financiera están hablando y alertando sobre una posible o incluso inminente quiebra de los Estados Unidos por la misma razón, en donde el Congreso y el gobierno están ante la premura de que se puedan poner de acuerdo republicanos y demócratas para aumentar aún más los niveles de deuda o el techo de la deuda. Y si no estoy equivocado, poder de esta manera seguir emitiendo más bonos del Estado para financiarse y cubrir de alguna manera su déficit. Mi pregunta es acerca de cuál es el escenario para el inversor el cual tiene su capital invertido o pretende invertir buena parte de su patrimonio en los mercados financieros, bien sea en fondos de inversión o en acciones. Ya no hablaríamos solo de aprovechar las caídas de precios para comprar, sino de que sería tan catastrófico que incluso se podría perder el dinero invertido sin hablar de millones de empleos, empresas y riqueza líquida perdida como tal. Además, por más que se apruebe el aumento en los límites de deuda en los Estados Unidos, como siempre ha ocurrido hasta ahora, al final de cuentas sería como darle un plazo extra a una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál puede ser su opinión acerca de esta situación, profesor Ángelo? ¿Y qué posibles ideas pueden surgir en el escenario de inversión? Lo cual es lo que nos atañe en este grupo. Agradezco su opinión y muchas gracias. Muchas gracias a este participante y aprovecho para decir, si alguno de ustedes quiere hacer parte del grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, encontrarán el acceso en nuestro sitio internet, Experium.es. Yo quiero compartir, lo iba a hacer de manera privada en el grupo, pero creo que esto es importante para muchas personas. Lo primero, yo recuerdo aquel video, en aquel video hablaba de la deuda y de cómo en aquel momento también había una negociación entre demócratas y republicanos para subir el techo de la deuda y que el gobierno federal no se paralizara por falta de financiación, porque desde el punto de vista legal, si el techo de la deuda no se aumenta, pues ellos no pueden emitir más bonos para financiar el déficit fiscal. Es un evento catastrófico, que si llegase a ocurrir sería catastrófico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de América sigue siendo la primera potencia mundial y desde cualquier tipo de métrica que nosotros utilicemos, está muy lejos de cualquier otro país desarrollado o emergente con el cual lo queramos comparar. Por ejemplo, muchas personas comparan a los Estados Unidos con China, porque dicen, y esto es cierto, el PIB de China durante los próximos 10 años alcanzará al PIB total de los Estados Unidos. Supongamos que Estados Unidos tiene un PIB igual a 100 y China lo alcanza y se equipara y es igual a 100. Este PIB de 100 en los Estados Unidos se tiene que dividir entre 360 millones de seres humanos para calcular el PIB per cápita o el PIB por habitante. Si China alcanza a los Estados Unidos en este ejemplo hipotético en el nivel de 100 dólares de PIB total, este PIB chino habría que dividirlo entre 1.800 millones de seres humanos. Es decir, es totalmente diferente. El PIB per cápita en los Estados Unidos creo que ahora mismo está en torno a los 80.000 dólares por habitante. El PIB per cápita en China está en los 10.000 dólares por habitante. Como total, el tamaño de la economía china es monstruosa, pero porque el tamaño de su población también es monstruoso y cada una de estas personas agregan riqueza a ese PIB. Pero en términos de tamaño y comparándolo con la cantidad de habitantes, pues es que no hay punto de comparación con los Estados Unidos. Si ahondamos un poco, la complejidad de la economía americana no tiene nada que ver con la complejidad de la economía china. Es decir, el nivel de sofisticación de la economía de los Estados Unidos es totalmente diferente y es muy superior al de la economía china. China de momento sigue siendo un país emergente. Pero esto era lo que comentaba en aquel video. Sería catastrófico si los Estados Unidos se declarara en default porque no puede financiar su déficit. Porque en la práctica lo que significaría es que no podría cumplir sus compromisos de pago con los tenedores de deuda actual. Es un escenario catastrófico. Es decir, sería catastrófico. Sería mil veces peor a lo ocurrido con Lehman Brothers. Otra cuestión que tengo que comentar es la siguiente. Muchos de los videos que ahora mismo salen en YouTube comentando estos temas. ¿Quiénes son? Ustedes revisen. Crisis económica 2021. Revisen quienes hacen esos videos. Son chavales de 15 años, de 18 años, de 20 años que no han experimentado ni siquiera su primer crisis. Que nunca se han quebrado. Que incluso ni siquiera nunca han invertido. Incluso creo, sospecho, que todavía reciben una mesada de los papás. Es decir, todavía chupan de la teta de los papás. Incluso muchos de ellos graban sus videos con la camita de su habitación detrás. Recién tendida por la mamita. Y con una lucecita fluorescente para adornar el paisaje. No han tenido tiempo ni de invertir, ni de experimentar, ni de vivir, ni de construir riqueza. Y tampoco de destruir riqueza. No les quito mérito. Tal vez para hablar tengan mérito. Tal vez para expresarse tengan mérito. Tal vez para hacer virales videos en YouTube tengan mérito. Pero no han tenido tiempo para vivir. Y por lo tanto explicar estos temas de manera correcta. Por lo tanto, allí hay un verdadero peligro en términos de a quién escuchamos. Esto por una parte. Pero ya para rematar este video, decir lo siguiente. Yo, desde que estoy en bolsa, que es el año 2005. He vivido todas las crisis a vidas y por haber que han ocurrido desde el año 2005. Todas. Y incluso, producto de esas crisis, me he quebrado tres veces. La tercera de ellas, catastrófica. Pero después logré recuperarme y construir capital. El mayor recuerdo que yo tengo de 2008 es el siguiente. Desde el momento en el que yo decidí que iba a aprovechar esta crisis para comenzar a despegar económicamente. Para utilizar no solamente mi capital, sino todo mi conocimiento para identificar oportunidades de inversión. En ese momento, estábamos con la totalidad del sistema financiero de los Estados Unidos a punto de entrar en bancarrota. Y esto se precipitó después de la quiebra de Lehman Brothers. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre del año 2008. A los dos días, American International Group estuvo a punto de quebrar. Al siguiente día, estuvo a punto de quebrar Fannie Mae y Freddie Mac. Después, al otro día, estuvo a punto de quebrar Merrill Lynch y Citigroup. Y así era como un juego de dominó. Las fichas caían una detrás de otra. Y si no es por el rescate del gobierno, pues realmente esto hubiese podido materializarse. Amigos, antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba invertiraprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana encontrarás sobre temas de trading o de inversiones. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la décima, ni la cincuentava. Esta es la mejor y sencillamente es la mejor por la gran cantidad de valor y de calidad que allí aportamos. Te dejo el link, síguenos allí y te enteras de nuestras novedades. El hecho es que antes y durante la quiebra de Lehman Brothers, nosotros lanzamos una estrategia. En aquel momento yo era broker de bolsa, era trader en una mesa de dinero profesional. Y la estrategia de inversión que lanzamos al resto de la mesa fue la siguiente, basándonos en el siguiente análisis. Primero, tenemos que invertir y arriesgarnos. Tenemos que hacerlo el todo por el todo. Pero tenemos que tener especial enfoque en las acciones de mayor calidad. En aquel momento yo hacía también de jefe de investigaciones económicas, por lo tanto, yo era quien presidía el comité semanal de inversiones, donde comentábamos a los demás agentes de bolsa cuál era la estrategia de inversión que sugeríamos realizar con los clientes. Entonces les decíamos, la situación es crítica, pero si el enfoque es la calidad, las acciones de calidad están cotizando con un gran descuento. Entonces, lo que algunos compañeros de trabajo me decían era lo siguiente, Ángelo, si de verdad ocurre un evento tipo Sigma, es decir, un evento tipo Sigma es un evento del estilo cisne negro, que es catastrófico y que se puede llevar por delante a los mercados financieros y a la economía real. Yo les decía lo siguiente, miren, si en realidad el sistema financiero de los Estados Unidos entra en bancarrota, esto lo que significará en la práctica es que si tú vas a un cajero automático, el cajero automático no te entregará dinero. Así que tú tengas dinero en la cuenta de ahorros, habrá un corralito bancario del estilo a lo vivido en Argentina, en el corralito del año 2001. Vas al cajero automático, no hay dinero, vas a la oficina bancaria, las oficinas están cerradas y nadie te responde por el dinero. ¿Qué ocurre con los seres humanos cuando no tienen dinero? Se convierten en cavernícolas, se convierten en animales. Directamente es que ya estamos, las personas con hambre se transforman. A mí me ocurre y creo que a todo el mundo le ocurre. Las personas se transforman, empiezan a cometer delitos, están dispuestas a matar, a robar y a hacer lo que haga falta para darle de comer a los hijos o a la familia. Entonces volveríamos a la época de las cavernas, donde no hay dinero y tienes que volver a cazar el alimento y a plantar el alimento si es que quieres volver a comer, como una serie del estilo The Walking Dead. Volveríamos atrás 500 o 600 años. Llegados a ese punto, ¿te importaría si estás perdiendo dinero en bolsa? Pues no, porque la bolsa ya no existe. El dinero ya no existe, la bolsa ya no existe, ya no realizas transacciones financieras, ya no puedes realizar transacciones monetarias. Es como estas películas de zombies, donde pasa la gente frente a un banco y ven la caja fuerte abierta con millones de dólares y no les da nada. No piensan nada, no sienten nada, ven los dólares allí tirados, pero no los recogen. ¿Por qué no los recogen? Porque ya no sirven para nada. Entonces si el sistema, esto era lo que yo les explicaba, si el sistema bancario quebrara, no importaría si estás invertido, porque el dinero ya no sirve, las inversiones ya no existen. Y ahora tu preocupación es comer, comer, cazar, robar o hacer lo que haga falta para cubrir tus necesidades básicas. Ese es el escenario catastrófico por el cual mis compañeros en aquella época me preguntaban y que aquí en este mensaje de WhatsApp también me lo están preguntando. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis. Los mercados financieros están cotizando un evento sigma, un evento catastrófico donde el mundo se acaba. ¿Qué pasa si nosotros invertimos en activos de calidad y no ocurre un evento sigma? Es decir, en aquella época, año 2008, si no quiebra el sistema financiero, si el sistema financiero es rescatado, si la economía es rescatada, seguramente las acciones de mayor calidad fundamental, es como en el mar, quienes tienen flotador son los que primero flotan. La clave aquí es invertir en aquellas compañías que tengan flotador. ¿Cuáles son estas? Las que tengan la mayor cantidad de características de calidad fundamental. Si tú identificas la calidad y a continuación la compras cuando cotiza con descuento o a bajos precios, allí es que estás invirtiendo con ventaja. Esas fueron las dos hipótesis de inversión. Si se quiebra el sistema financiero y ya estás invertido, no importa, porque ya tus preocupaciones serán otras, morir, comer, etc. Pero si no se quiebra y compras cuando los precios están bien abajo, allí hay una oportunidad y esa es la respuesta que yo te quiero dar a ti, integrante del grupo de WhatsApp y a todos ustedes. Si llegase a ocurrir un evento catastrófico, siempre desde que estoy en bolsa en los últimos casi 20 años, siempre he escuchado el mundo se va a acabar, evento catastrófico, ahora sí nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, esto se va a acabar. Siempre ha pasado esto, pero lo que ocurre con los años y con la experiencia es que tú aprendes a mantener la calma y aprendes a leer dónde está el valor, es decir, la calidad. Y a continuación aprendes a leer los gráficos y a realizar el análisis correcto para identificar el momento en el cual esta calidad que antes cotizaba a 100, ahora la puedes comprar a 10, a 5 o a 3 dólares, que fue lo que me ocurrió a mí en el año 2008, fue lo que me ocurrió a mí durante la crisis por el COVID en el año 2020 y es la manera en la que yo he construido capital. Si se acaba el mundo, pues ¿qué importa? No importa nada porque se acabó el mundo y ya te tienes que preocupar, es por comer y porque estamos en la época de las cavernas. Pero si no se acaba el mundo, que es el evento más probable y tienes el pulso firme y tienes tus ideas muy claras y actúas con la serenidad que yo te acabo de explicar, creo que allí en las crisis es donde podrás encontrar tus mayores oportunidades. Si quieres aprender cómo invertir en valor de manera profesional, realiza el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Está basado en la experiencia, no en teorías. Yo no me he leído 40 libros y te los estoy resumiendo. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es la experiencia porque allí es cuando utilizas herramientas prácticas para llegar a determinadas decisiones, reducir los riesgos y aumentar tu potencial de valorización. El contenido y los detalles del seminario de inversión en valor están aquí debajo. Revísalo y si esto tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Me despido. Muchas gracias por la atención. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete y nos ayudas a crecer esta comunidad. Déjanos un gran me gusta para que obligara al algoritmo de YouTube a que muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible y comparte tú mismo nuestro contenido en tus redes sociales. Recuerda solicitar los 15 videos gratuitos de nuestro curso gratis de bolsa. Son gratuitos, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo el link. Solicítalo y le enviaremos a tu correo electrónico. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!